Shalom Le Kulam Para que seamos y contengamos su luz, su or Otros puedan verla y se vuelvan a ella en Teshuvah En verdadero retorno a la TAP Al pacto eterno consumado en la cruz Yeshua nuestro Mesías Soy Liyahu Shem Ben Abraham Y este es el podcast Alev TAP El que era, el que es y el que ha de venir En esta entrega amados Compartiré con ustedes el material de estudio De EMC Shalom Internacional Esperanza Misión Casa de Israel Correspondiente a la Quinta Aliyah De la Parashah Número 35 Que lleva por nombre Nazo Y que significa Levanta Otoma Esta Aliyah la podemos encontrar En el Sefer o Libro Ben Itbar o Números Capítulo Pérez 7 Versículos Pazukim Del 1 al 41 Antes de empezar amados Damos gracias al Elohim Y Sol de Justicia Que todo lo sustenta Y que quiere formarnos Para que demos mucho fruto Cuando en el olivo verde natural Hemos sido injertados En Jacob y las promesas Que desde Abraham Han sido habladas Sobre su descendencia Su cera Para ser fructífera Más numerosa que las estrellas Del firmamento Y la arena del mar Que caminando en obediencia Y guardando sus estatutos Y decretos Recibiremos favor Y protección Que su resplandor Estaría sobre nosotros Así como su shalom El bienestar integral Que anhela Desarrollemos En todas las áreas De nuestra vida Baruch Shem Kevot Bendito sea su nombre glorioso Hacemos la bendición La verajá Por la lectura De la Torah Baruch Atah Adonai Eloheinu Melecha Olam Asher Bajar Banu Mikola Amim Venatan Lanú Etorato Baruch Atah Adonai Notena Torah Bendito eres tú Nuestro Elohim Rey del Universo Que nos has escogido Entre todas las naciones Y nos has dado Tu Torah Bendito eres tú Eterno Que da la Torah Amados Ahim Yahayot Iniciamos el estudio De esta quinta Aliyah De la Parashah Nazo En el capítulo Pérez 7 Del libro Vemidvar O Números Versículo Pasuk 1 Y nos dice La bendita Dabar del Eterno Su palabra Aconteció en el día En que Moshe Acabó de erigir La morada La ungió Y la consagró Con todos Sus utensilios Así como el altar Y sus enseres Después de ungirlos Y dedicarlos El libro De Vemidvar O Números Comienza en el primer día Del mes Segundo Del segundo año Que se nos narra En Shemot O Éxodo Capítulo Pérez 1 Versículo Pasuk 1 A su vez En Vemidvar O Números Capítulo Pérez 7 Versículo Pasuk 1 Volvemos al día En que se erigió El tabernáculo O Mishkan Que según Shemot Éxodo 42 Aconteció en el primer día Del mes Primero Del año Segundo Parece que los eventos Descritos aquí Amados En Vemidvar Números Capítulo Pérez 7 Versículo Pasuk 1 Y versículo 1 Capítulo Pérez 9 Tuvieron lugar Durante el primer mes Antes del censo Relatado en el capítulo 1 Como podemos observar Entonces El autor O redactor No sigue siempre Un orden Estrictamente Cronológico Al parecer Lo que quería Era dar un entendimiento Acerca de la organización De las tribus Como aparece descrito Desde el capítulo Pérez 2 Y del significado Y los deberes De los levitas Como vimos En los capítulos 3 y 4 Antes de los datos Proporcionados En los capítulos Pérez 7 Al 9 Así amados El lector Puede entender Mejor el significado De la ofrenda Y las dádivas Para el altar De parte de las tribus Que aparecen En el capítulo 7 Y de la ceremonia De la consagración De los levitas Como veremos Más adelante En el capítulo Pérez 8 El Talmud Y los Midrashim Recalcan la importancia De este día Expresando Expresando en lenguaje Sublime Este día Había recibido Diez coronas Eser Atarod En hebreo Resulta importante Resaltar Amados Que los exegetas Alegoristas Y los místicos Interpretan el número 8 Como la iniciación De casas ancestrales Es decir Los capitanes De las tribus Los que estaban A cargo De la inscripción Se acercaron El comentarista Rashid Amados Sugiere que Estos jefes Habían sido Los capataces De los hijos De Israel Cuando estaban Esclavizados En Israel En Egipto Los mismos Que sufrieron Por el pueblo Y que fueron Golpeados Por las hordas Del paró Del faraón En otras palabras Estamos presenciando Ahora la reparación Histórica Que reciben Los hombres Que sufrieron Por su pueblo Solo ellos Tienen el derecho Moral De asumir cargos En la condición Del pueblo Capítulo Pérez 7 Versículo Pasuk 3 De Bemitvar O Números Continúa diciendo Y trajeron Sus ofrendas Delante De Yod-Hei-Bab-Hei Seis carretas De tiro Y dos cebollas Una carreta Por cada capitán Y un buey Por cada uno Cuando los trajeron Delante De la morada O del Mishkan Esto amados Merece especial Atención Porque el hecho De que los dignatarios De las tribus De Israel Ofrecieran Sus presentes En forma Altamente Significativa Es muy importante Las carretas Que eran seis Representan El esfuerzo Mancomunado Mientras que Los doce bueyes Representan El esfuerzo Individual De cada una De estas personas Consideremos Amados aquí La ausencia De rivalidad Y la uniformidad De criterio Que se evidencia En estos pasajes Durante la historia De Israel Veremos Como los dirigentes Realmente determinados Por el espíritu De la Torah Seguirán Esta línea De conducta Siendo ellos mismos Un verdadero ejemplo Para sus dirigidos Aspecto Este Amados Tan necesario En toda Doctrina El hecho De estar Llenos Del ruaj De la Torah Del espíritu De santidad De Yud Hei Bab Hei De obediencia A nuestro Elohim Para así No seguir cayendo En la ambición El lucro La prepotencia Y la búsqueda Desenfrenada Por sobresalir El capítulo Perex 7 Versículo Pasuk 5 Del mismo libro Bemidbar Nos sigue relatando Acéptalos Para el uso De la carpa De reunión Y dáselos A los levitas Según sus Respectivos servicios Vemos Como cada trabajo Lleva su propio esfuerzo Y herramienta Para llevarlos a cabo Los que cargaban El arca Por ejemplo No podían cargarla En una carreta Debía ser Sobre los hombros Y aquí vemos Algo Amados Ajime Ajayot Que debemos Considerar Muchos Anhelan cargos Y trabajos Superiores En responsabilidad Y grandeza Ante los hombres Es bueno Si el eterno Está en el asunto Pero debemos Entender Lo que se requiere Para cada trabajo Para no manchar El nombre Del eterno Primera de Timoteo Capítulo Perex 3 Versículos Pasukim Del 1 al 7 Nos recuerda Esto es muy cierto Si alguien aspira Al cargo De supervisor Desea una buena obra Ahora bien Es necesario Que el supervisor Sea irreprensible Esposo de una sola mujer Sobrio Prudente Decoroso Hospitalario Apto para enseñar No dado al vino No violento Sino amable No contencioso Ni amante del dinero Que gobierne bien Su casa Y tenga a sus hijos En sujeción Con toda dignidad Porque si alguien No sabe gobernar Su propia casa ¿Cómo cuidará De la comunidad De Yod Hei Bab Hei? Que no sea un recién Convertido Para que no se llene De orgullo Y caiga en la condenación Del acusador También debe tener Un buen testimonio De los de afuera Para que no caiga En el reproche Y en la trampa Del acusador El capítulo Pérez 7 Versículo Pazuk 9 De Números O Bemitvar Nos sigue diciendo Pero a los guiatitas No les dio ninguno Porque su servicio Era el de los objetos Más sagrados Ellos cargaban En los hombros Este es un versículo Amados Clave Para comprender Lo escrito En Gilel O Lucas Capítulo Pérez 12 Versículo Pazuk 48 Porque a todo El que se le ha dado Mucho Mucho Se le exigirá Y al que se le ha Encomendado Mucho Se le pedirá Más Aquí vemos Que a mayor Peso De responsabilidad Mayor demanda De integridad El capítulo Pérez 7 Versículos Pazuk 10 y 11 A continuación Dicen Los capitanes También trajeron Las ofrendas De dedicación Para el ungimiento Del altar Cuando los capitanes Estaban presentando Sus ofrendas Ante el altar Y aquí la palabra Altar Se usa en número Singular En lugar De plural Porque es evidente Amados Por la clase De ofrendas Que se refiere A los altares Del holocausto Y de incienso Esta no es La dedicación Primera y propia De aquellos altares La cual había sido Hecha por Moshe y Aarón Algún tiempo antes Sin embargo Podría considerarse Una dedicación Adicional Siendo aquellas Las primeras Que eran hechas A favor de personas Y tribus Especiales En el versículo Pazuk 11 Yodhi Babhe Y le dijo A Moshe Que presenten Sus ofrendas Para la dedicación Del altar Menciona Un capitán Cada día Amados Los príncipes Orientales Antiguamente Solían Como todavía Hacen en Persia En ciertas Fiestas anuales Sentarse en sus Tronos Con gran pompa Cuando príncipes Y nobles De todas partes De sus dominios Aparecían ante ellos Con sus presentes Tributarios Los cuales Formaban Gran parte De sus rentas Reales En la presentación De todos los obsequios Y presentes A grandes personajes Cada artículo Era presentado Por sí solo Y con un despliegue Ostentoso Siendo el tabernáculo Mishkan El palacio De su gran rey Como también El santuario De su Elohim Los príncipes De Israel Podían verse En la ocasión Mencionada Presentando Sus ofrendas Tributarias De la misma manera Detallada De acuerdo Con las usanzas Inmemoriales De oriente Un día Fue señalado Para cada uno Tanto para la imponente Solemnidad Y el esplendor De la ocasión Como para evitar Desorden Y prisa Y ha de observarse Aquí amados Que la preferencia Iba de acuerdo No con la prioridad De nacimiento Sino con el rango Y dignidad Así como estaban Colocados en el campamento Iniciando por el este Procediendo al sur Entonces al oeste Y terminando Con el norte Los sacrificios Aquí no eran Tan solo Los conmemorativos Sino los propiciatorios Las expresiones Como sangre Y para expiación Que vemos En los versículos Pasuk 19 Y del 21 Al 22 Prueban esto En el sentido literal Solo pueden aplicarse Al segundo templo Si analizamos Ajim Yahayot Según el pensamiento De una doctrina Diferente al entendimiento De la Torah Tendría una oposición Directa A la enseñanza En Ibrim Hebreos Capítulo Perek 10 Versículos Pasukim Del 1 Al 18 Es decir Que Yeshua Por su ofrenda Ha hecho expiación Por los pecados Para siempre Ellos existieron Se describieron Y realizaron Como una referencia Retrospectiva A los sufrimientos Del Mesías Así como Los sacrificios Levíticos Tuvieron una referencia Prospectiva A ellos Entonces Estos sacrificios Descritos En la Torah Serían No propiciatorios En sí Sino más bien Dejados Como recuerdos Para perpetuar La memoria De los sufrimientos De Yeshua El ve la nueva Yerushalayim Y el templo Indicando Una diferencia Dando a entender Que no son lo mismo Ya que en la nueva Jerusalén La ciudad Será el templo De Elohim Y nuestro tabernáculo El libro De Hidgalut O Apocalipsis En el capítulo Perek 21 Versículos Pasukim 1 al 3 Nos dice Y vi Un cielo nuevo Y una tierra nueva Porque el primer cielo Y la primera tierra Pasaron Y el mar Ya no existe más Y a la santa ciudad La nueva Yerushalayim La vi descender Del cielo De los Shamaim De parte De Yod-Hei-Bab-Hei Preparada Como una novia Una cala adornada Para su esposo Oí una gran voz Que procedía Del trono Diciendo Esta es la morada De Yod-Hei-Bab-Hei Con los hombres Y él habitará Con ellos Y ellos Serán su pueblo Y Yod-Hei-Bab-Hei Mismo Estará con ellos Como su Elohim Todagabá Muchas gracias Majestad O soberano Melech Rey de Reyes Porque tu magnificencia Y gran poder Nos libra Como lo hizo En el tiempo De Misrayim Y con tu Bad call Con tu voz De Shufar Con el estruendo De amor Y misericordia Nos acercaste Y sigues acercando A las muchas aguas Para que abracen Tu convenio Eterno Y perpetuo Para en amor Mostrar reverencia Y respeto Por todo lo que En él está contenido Para guardarlo Y obedecerlo No por miedo Sino porque Como tu pueblo Tu Am Entendemos Que tu Torah Son instrucciones Que nos fijan Pautas Para llevar Una vida Adecuada Con el ejemplo Que podemos aprender De tu carácter santo Kadosh De tus obras justas Sadikim A las que nos conduces Con tu Ruach Tu espíritu De santidad De Kedusha Queremos ser guiados Y conocerte Cada yom Cada día más Precioso Yod Hei Bab Hei Ayúdanos A menguar Para que seas tú Creciendo Dentro de nosotros Y hacemos La verajá La bendición Por haber leído La Torah Baruj Atah Adonai Eloheinu Melechá Olam Asher Natan Lanú Torá Temed Vechayey Olam Natá Betojein Baruj Atah Adonai Notena Torá Bendito eres tú Eterno Nuestro Elohim Rey del Universo Que nos has dado Tu Torah de verdad Y que implantaste Y que implantaste vida eterna Dentro de nosotros Bendito eres tú Eterno Que da la Torah Hemos orado en el nombre Y por los méritos De nuestro Adon Nuestro Señor Veshem Veshem Vemashem Yeshua Mashiach Gracias a Him Yajayot Por acompañarnos En el estudio De esta quinta Aliyah De la Parashah Nazo Shalom Shalom Amados Y si el eterno Así lo concede Nos encontramos En otro episodio De Aleptab El que era El que es Y el que ha de venir Y el que ha de venir